Me acompañan Marina y Nicolás, organizadores del evento que venimos a presentar hoy y que bueno, la verdad que desde aquí agradecer el trabajo que vienen haciendo con este tipo de festivales que presentamos hoy que en este caso es Bisale a Primavera Fest, un festival de DJs que será el sábado 22 de abril en el Mercado Nacional de Ganados y la verdad que como he dicho antes agradecer el trabajo que están haciendo y apoyar e intentar hacerlo en nuestra ciudad que podrían elegir cualquier otro para este tipo de eventos. Tendremos a uno de los mejores DJs a nivel nacional en estos momentos, luego Nicolás nos contará cómo va a funcionar el evento del sábado con horarios y con los nombres de los artistas y bueno, animar a toda la gente, sobre todo a esos jóvenes que están deseando después de esos tiempos atrás que han pasado sin poder salir, pues yo creo que lo han cogido con ganas, la gente está ilusionada y creo que va a ser el 22 en el ferial un día para recordar en Tornavega y sobre todo para esos jóvenes que lo están deseando como lo están demostrando ya en esa compra de entradas que si no me equivoco ya se han vendido más de 2.000. Así que sin más le daré la palabra a Nico, nos explicará también luego dónde y cómo comprar las entradas y bueno, pues animar a que sigan haciéndolo, a que disfruten de ese día y sobre todo que haya un buen rollo como siempre pedimos que haya en este tipo de festivales para, como no, que sea la primera edición de muchas en nuestra ciudad. Bueno, Visalia nace de la necesidad de ofrecer a los jóvenes cántabros y en este caso de Torre la Vega bueno, un nuevo concepto de festival primaveral, ya que durante todo el año tenemos oferta tanto en verano como en invierno, pero hasta este momento no teníamos nada que para la época de primavera. Entonces, bueno, nuestra oferta básicamente consiste en DJs nacionales e internacionales, los más reclamados del momento para todos los jóvenes. En este caso contaremos con Alex Martini, Alba Maais y Michello como cabezas de cartel. Los tres, bueno, son los DJs por excelencia ahora mismo en España. Tanto Alex Martini como Alba Maais tocan un género más urbano y luego Michello es un género más electrónico. Como segunda línea del cartel tenemos a Space Elephants y Ardilla. Ambos son más enfocados al género electrónico y su diferenciador al final es el Shell Show que aportan. Y luego como DJs locales conocidos por todos tenemos a nuestro querido Adrián de Herre y a DJ Bowley que nos aportarán ese factor diferenciador con nuestros DJs locales. Nada, respecto a la venta de entradas, se pueden adquirir a través de nuestras redes sociales. Hay un enlace de compra que es a través de Nixelab. Y bueno, como bien ha comentado Nacho, ya llevamos vendido casi la mitad del aforo y bueno, esperamos poder llenarlo completo y ofrecer el mejor espectáculo posible.